Muy buenas chavoladas, bienvenidos otra vez a mi canal Bueno, me pongo aquí así porque me está dando el sol de frente Pues nada, estoy aquí en Zarauz en Metacarbon esperando a Ricardo de Diario de Un Campista Bueno, ya habré visto en su último vídeo que ha estado aquí en Zarauz en la empresa de Metacarbon, de bicis personalizadas y todas estas cosas que ya se habrá explicado él un poquito Y nada, y vamos a ver si hacemos ruta hoy domingo a la mañana, que ya veis que está el cielo bien azulito y no como ayer que se pegó una cada del 15, por no hacerme caso no hace caso a los de aquí, pues eso Entonces, nada, vamos a esperar a Ricardo como veis en Metacarbon a ver si no tarda mucho que si no se nos va el día yo ya estoy casi preparado yo no tengo la meta pero yo tengo una ropa ya bueno, pues ya hemos ya hemos encontrado a Ricardo ya está aquí el tío todo preparado ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¡Hace sol! ¡Hace sol! No me lo creo ¡Por Dios! ¡Hace sol en Euskadi! No me lo creo Mi sexto o séptimo día aquí en Euskadi y es la primera vez en mi vida que veo salir el sol ¡Estoy emocionado! ¡Estoy emocionado! ¿Qué es eso amarillo que da calor y virilla? Esto es una cosa que solemos decir mucho aquí cuando vemos el sol En fin Bueno, pues a ver si le enseñamos un poquito una ruta así bastante bonita que suelo hacer yo habitualmente desde mi casa pero en esta ocasión desde aquí es un farao y a ver si yo creo que le va a encantar A ver, a ver, a ver Lo intenté hacer ayer sin él duré 11 kilómetros porque me cayó una que todavía estoy mojado todavía estoy mojado Pero bueno, el agua moja no mata moja o sea que no hay problema Fíjate la próxima vez Al autóctono hay que hacerle caso Esa es una gran lección que aprendí ayer Él me dijo ¡No salgas! Y salí Y salí Me mojé y como no me suelo mojarse ¿Cómo lo creen? Ahora ha aparecido otro Ricardo que está con el zarao que está liando a la parda Pero no soy yo Es el otro Dentro de la base más vasco que yo ya verás tú Venga Nos vemos ahora ahí escalando ¡Chao! 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 Y a mi y a mi y a mi y a mi Miquel no ha pinchado pero se le ha aflojado el tornillo, yo no digo nada, pero al final cada vez que Miquel sale con otro youtuber aparte de él, la magia sucede, llegan los trolls, hay unos trolls llamados moliners, que son los seguidores de Álvaro Molino, que nos vienen haciendo sabotaje allá donde vamos, con el tiempo no me pudieron sabotear pero ya la bici de Miquel pues ya, ya, se ve que si no está él no mola, no mola, y si está él, él tiene que ser el héroe que repare la cámara, así que está todo preparado, está todo preparado, vamos. Bueno chicos, ya hemos terminado la ruta, creo que Ricardo se va como el sabor de boca, o al menos eso es lo que hemos intentado. Sí señor. ¿Eh? Sí. Bueno, cuéntanos un poquito la experiencia. Bueno, la verdad que tenemos un grupo escapado delante, Miquel ha tirado todas las escapadas habidas y por haber, luego se ha escapado, ha coronado, ha llegado a casa, se ha duchado, ha vuelto y ya ha llegado yo. Sí. No hombre, no, pero la ruta es una pasada, las vistas aquí que se tiene de montaña, mar, hay un poco de todo que sí cuesta, también tiene un poco de llano, sobre todo la vegetación densa, no sé, una pasada, para mí ha sido una pasada de ruta. He visto las dos caras de aquí. Las dos caras de Euskadi, la más lluviosa que convierte evidentemente todo esto en verde, que es lo que más le gusta a la gente. Y la del sol, que es la que al final hace que el verde crezca y suba. Claro. No, pero la verdad, la ruta es chulísima. Lo que sí me ha encantado es el ambiente que hay, de salir y ver a un chaval de 15 años, a de repente encontrarte a un señor de 60 o 70, una pareja, grupo de 15 amigos, gente con la bici de montaña, gente con la cabra de triatlón, o sea, de todo tipo, gente que sale sola, o sea, pero increíble. La de gente que sale, vamos, incluso ayer yo cuando salí, había gente que cayó el chaparrón y iba en un sitio masquero. Sí, de hecho ahí desde mi casa vi uno así a lo lejos, que estaba cayendo las de Dios ahí en mi pueblo y ahí estaba el tío. O sea, si se ve que aquí o te adaptas o no sales, es así de claro. Pero hay una cosa que Miquel no quiere que diga y es que cuando... Esto lo cortaré, que lo sé. Esto saldrá cortado, evidentemente. Yo no sé cómo se llama la primera parte que hemos subido, donde yo me quedé ayer, cuando yo dejé aquí. Ah, sí, de la parte de Orio a Igueldo. Pues justo. Es donde pasa la Vuelta a Euskadi. Eso es. Pues cuando habíamos terminado allí de subir a Orio y había un punto que era un poco más alto que los demás. Me dice, anda, allí está Andoain. Y justo todo despejado y una nube negra ahí encima. Acabamos de certificar de que Andoain, donde vivo yo, es Mordor. Así que... Generalmente. Yo he visto la comarca y Mordor al fondo. O sea, que todo genial. Así que muchas gracias por hacerme de guía, tío. Muchas veces. Por hacerme sentir como en casa tanto ayer como hoy. Que lo de ayer no se mostró, pero se agradece muchísimo, tío. Y nada. Hasta la próxima. En la próxima esperemos que... O con la bici de montaña o simplemente a pasear. Que también... No hace falta venir solo. No. Sí, sí. No le mola el asunto. O vienes a hacer deporte o no vienes. No, de paseo. Ja, ja, ja. Ya. Ya bueno. Pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Chao. Chao. Chao.